Bueno, pues bienvenidos, bienvenidas a este martes con Maite especial Wimbledon, ha sido la idea de Fernando que me dijo no he podido estar el martes con Maite, habría que hablar sobre el partido de, bueno, muy interesante la final masculina que ahí hablamos también un poquito y luego la final femenina. Así que, bueno, pues he cogido el guante y he dicho vamos a hacer un especial Wimbledon porque también si tenéis preguntas de cualquier otro tema me vais diciendo y me vais consultando. Así que, bueno, pues bienvenidos. Ya Wimbledon se ha quedado un poco atrás, estamos con el Hotman Cup ya en la recta hacia el US Open, ¿no? Pero bueno, todavía está reciente, están los partidos, partido épico de Carlitos Alcaraz y luego la final femenina también fue muy bonita. y muy mental, todo hay que decirlo. Así que, bueno, pues un placer saludaros a todos y a todas, también los que nos están luego nos van a ver en diferido, que sé que son algunos. Y bueno, pues comenzamos con esta ronda de martes con Maite. No sé si alguno de vosotros tiene ya una pregunta o un comentario sobre Wimbledon o cualquier otro tema que os inquieta o os preocupe. Sí, ya que te propuse la idea, pues me gustaría matizarla o centrarla, ¿no? Ya he visto que el martes pasado que no pude acudir o asistir, estuve viendo el vídeo y ya vi que habíais trabajado algunas cosas más de tipo psicológico del partido, ¿no? Pero de ese partido lo que veo muy interesante... ¿De cuál? ¿De la final masculina? Estoy hablando de la final masculina, sí. Luego hablo de la final femenina. En la final masculina lo que veo muy interesante es cómo empieza y cómo continúa. Empieza con un alcaraz agarrotado, con mucho nervio y mucha tensión, que no le sale nada. Se le van las bolas por un palo, pero se le van. Y me imagino que en su cabeza estaría en la final de Roland Garros. ¿Cómo es capaz de, en el segundo set, darse cuenta de que tiene que cambiar completamente los módulos mentales en los que se ha metido y empezar a jugar creyendo en sí mismo? Eso es una cosa que me choca mucho y que me gustaría que tú hicieras un análisis. Y luego, cómo hay cosas que son muy determinantes y aparentemente son muy pequeñas. Como es esa bola que pierde Djokovic en el tiebreak y esa otra que pierde, ya no me acuerdo en qué, creo que fue en el cuarto set o algo así. Sí, como un Djokovic que está, esto sí que lo analizaste el otro día, que está de igual a igual con alcaraz, por lo menos. Pues puede llegar a sufrir un 6-1 en el tercer set, en el tercer set, digo bien. O sea, empezando por la primera. Por la primera, vale. Yo, en cuanto a la cuestión de confianza, hay una cosa que luego Carlitos y también Juan Carlos Ferrero han dicho los dos y es que Carlitos tiene la habilidad, sí, es una capacidad, una habilidad muy importante para ser un tenista de alta competición y es su capacidad de aprendizaje rápido. Y de hecho, los resultados lo hablan. También es algo que reconoció Djokovic, que con cuatro partidos de hierba que se había adaptado muy bien. O sea, eso indica que es un jugador que sabe aprender, analizar, corregir y aprender, o sea, lo que es el juego RAC, el resultado, análisis, corrección, de forma rápida y fulminante. Entonces, yo no creo, yo creo que él el juego RAC lo domina muy bien y yo seguro que salió tenso porque era una final de Wimbledon, estaba otra vez contra Djokovic, seguro que le vinieron recuerdos del... Pero lo que yo estaba, yo lo que sí sé es que él sabía que no le iba a volver a pasar el acalambrarse. Entonces, ¿qué pasó? Que yo creo que esa tensión o esa ansiedad por hacer las cosas bien le llevó a precipitarse. Para mí el partido mentalmente tuvo una... Para mí, desde mi punto de vista y como yo lo percibí, tuvo una lectura que fue de menos a más para Alcaraz, ¿vale? Y fue porque para mí la clave fue que él se dio cuenta de que pegando cañonazos o pegando derechazos a diestro y siniestro no iba a ganar el partido, tenía que jugar los puntos más largos. Y cuando se dio cuenta de que había puntos largos que él dominaba Djokovic, yo creo que ahí ya él se convenció... Bueno, aparte de que él iba a salir convencido de que tiene una oportunidad real, pero claro que da la incógnita a este Djokovic y estamos en una final de Wimbledon. ¿Vale? Esa incógnita seguro que la tenía y esa fue la tensión que tenía al principio del partido. Pero él dijo todo el rato que tenía una opción real de ganar Wimbledon. O sea, él como jugador sí se veía con las habilidades de él y la capacidad de ganar Wimbledon y para él significaba de ganar también a Djokovic. Pero hay que hacerlo. Y entonces ahí para mí ese fue... O sea, yo no creo que perdiese confianza porque si no tuviese confianza, hubiese perdido confianza, después del primer set se hubiese hundido en la miseria. O sea, hubiese dudado más. Sin embargo, el segundo set, aunque estuvo así, plin, 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 plin... Luego el segundo set, recordadme, fue del tiebreak definitivo. Ese fue el tiebreak donde dijo Djokovic luego en comentarios que había fallado dos y dos de revés. Es que no tenía que haber fallado. Ese es el trabajo de precisión que se requiere de los deportistas cuando van ya por récords y alta, súper altísima competición, los mejores. Tiene que ser algo muy preciso. Y claro, pues porque el otro está al acecho. Entonces sí que uno puede fallar el revés y el otro tiene que aprovecharlo, claro. No solamente fallar te lleva a que el otro gane, el otro tiene que aprovecharlo también. Pero evidentemente Alcaraz lo hizo. Entonces para responder a tu comentario, a mí no me parece que él no tuviese confianza, sino que él sabía que tenía una oportunidad real, salió tenso, sabía que no le iba a pasar lo mismo que en el partido de Roland Garros, pero si tuvo que hacer una lectura en cuanto, o sea, de prisa y dominando, vamos a decir, a cañonazos, este partido no lo voy a ganar. Y yo creo que además en distintas ocasiones Juan Carlos Ferrero le decía, tranquilo, tranquilo, como trabaja el punto. Y fue comentarios que además hicieron, yo lo vi en Movistar, no sé si este comentó el que te gusta a ti. ¿Tanto carretero? ¿Es el que te gusta a ti? Sí, sí. Yo creo que él lo comentó, lo comentó muy bien y dijo eso. Es que Carlitos tiene que tener más paciencia en los puntos y no puede ir. Entonces, esa lectura la hizo él, no sé si también con Juan Carlos, porque como ahora el coaching está permitido, pero bueno, hicieron la lectura, pero da igual si el coach hace la lectura y el jugador no lo aplica, da igual cuántas lecturas haga el coach el que tiene que hacer la lectura o recibir la lectura y aplicar los Carlitos. Y en eso, para mí es lo que marcó la diferencia, la supercapacidad de adaptación y de aprendizaje que tiene Carlitos. Y de hecho, por eso tiene los resultados que tiene, que con 20 años, o sea, ya tiene dos grandes lames en su bolsillo y es el número uno del mundo y acaba de ganar en un partido épico a Djokovic. Eso hay que hacerlo. Y se le nota que tiene, la última cosita que también lo comenté, porque sí que me impactó la madurez mental-emocional que tiene en general, porque la cabeza es la misma fuera y dentro de la pista, o sea, cómo él se maneja el codearse con reyes, príncipes, duques, y cómo él sabe, o sea, se supone que te puede a lo mejor dejar un poco, yo me acuerdo, cuando yo salí recientita de la universidad, iba a un congreso y veía al que había leído yo el libro 20 veces, pues a mí me impactaba, voy a hablar con el catedrático. Pues era una chavalina de 21, ¿no? Entonces para mí era, vamos, Dioses, yo estaba, oh, 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 mi primer congreso de psicología y del deporte, me acuerdo, fui a Barcelona y yo estaba de Dios en Dios. Entonces, por eso, ¿no? Y pues saberlo manejar me habla mucho de su madurez mental-emocional y luego cómo él maneja situaciones. A mí me impactó también la imagen en que estaban todos los vecinos ahí, carabitos, al final salió a firmar autógrafos, todas las teles que había dado, 20.000 entrevistas, salió en la CNN, en la Televisión España, en todo, y él dijo, no, ahora no voy a hacer entrevistas, salgo a firmar, estoy cansado, como diciendo, por favor, comprenderlo, y ahora voy a hacer lo que yo he venido a hacer, que es afirmar a mis vecinos autógrafos. O sea, con muchísima madurez, ¿no? Sí, sí, no cabe duda. La clave del análisis la veo yo en un punto. Él tenía plena confianza en sí mismo. Sí. O sea, esa no la perdió nunca. No. Esa es la clave. O sea, para mí, él domina el juego RAC, para los que a lo mejor no lo conocen tanto, él lo domina a la perfección. Él sabe esto, que si, vale, hay obstáculos para mejorar, para optimizar, para aprender, pero al final esto va a estar ahí. Y él se sintió preparado, y cuando dijo sintió preparado, no lo dijo como decir, bueno, no, se sintió preparado en todos los aspectos, y así ha manejado toda la situación, también después de ganar la final y de ser campeón de Wimbledon. Para mí. Perdona, que te he interrumpido, es que... Sí, sí, no, 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 está muy bien, está muy bien. La cuestión es si cuando él está en el primer set, mantiene la confianza en sí mismo, cree plenamente en sí mismo, o empieza a dudar de sí mismo. Bueno, yo no leo en su cabeza, a lo mejor en algún momento... No, no, ya lo sé, pero si tú dudas de ti mismo, luego es muy difícil, que era mi punto de vista, que es lo que veía yo, que merecía la pena decir un análisis, porque no me encajaban las cuentas. ¿Cómo? Pasar de un set a otro, puede dar semejante cambio. Para mí, Fernando, a ese nivel, o sea, entre los top, vamos a poner top 30, o si quieres top 50, pero vamos, más top, y sobre todo top 10, a ese nivel ninguno pierde confianza después de perder un primer set. Estoy segura de que no. Porque todos saben que un partido, ¿sabes? Muchos dicen, vale, es un set, el partido es muy largo, además a cinco sets, para nada. O sea, para ellos seguramente es, vale, set terminado, ahora viene el siguiente. O sea, no dudan de que pueden ganar el partido. ¿A ese nivel? Ya te digo yo que no. O sea, a nivel amateur, que digas. Pero vamos, yo creo que a ese nivel, ni tampoco va a nivel profesional, o sea, no sé, a lo mejor las mejores raquetas del mundo, algún top 100, que no sé si vas muy mal y el otro es muy, entiéndeme, si el otro es muy, hay mucha diferencia de ranking, pues bueno. Pero esos niveles que ya están, o sea, entre el 1 y el 2. Bueno, en este partido no, pero en otros partidos se ha visto una caída en picao. O sea, recuerda en la final de Australia de Nadal contra Mendeleev, cómo de pronto empieza a caerse, a derrumbarse, y el último set está completamente... Pero eso es otra cosa, una cosa, bueno, la pérdida de confianza, vale. O sea, ellos, o sea, vale, yo aquí hago el matiz. Para mí la confianza es que ellos creen firmemente en que tienen una posibilidad de ganar ese partido. ¿Vale? Lo único es que luego está el partido en sí. Si Carlitos Alcaraz no llega a ver él que, alargando los puntos, gana Djokovic, si Djokovic le llega a ganar esos puntos donde él alarga el punto y los rallies se los lleva Djokovic, ya te digo que Carlitos tampoco cree en que tiene una posibilidad real de ganar hoy, ese día, en esa final, a Djokovic. Eso es otra cosa para mí que la confianza, la confianza en ganar ese partido, pero la confianza en sí la tienen. O sea, la confianza en que tienen una posibilidad real. Luego está en saber utilizar las opciones que le crea el partido y saber si en una confrontación uno a uno es como un combate de boxeo. O sea, al final están midiendo fuerzas porque además Djokovic se cansó físicamente. Esa fue la explicación que dijimos el otro día y él, como es un zorro, supo manejar los tiempos y el partido para poder recuperar porque él se conoce, se conoce como su mejor guante, su mejor bolsillo. Dice, espérate. Incluso me parece que algún locutor dijo, bueno, yo creo que ahora ya este ser lo está un poco diciendo, voy a respirar y vamos a por el quinto. Que estratégicamente, ostras, a mí me parece arriesgado hasta cierto punto. O sea, tienes que conocer muy bien tu tenis y tus posibilidades. Entonces, pero claro, al final hay un momento en que están midiendo fuerzas, en que están diciendo, si el rally es más largo, ¿quién aguanta más? ¿Quién tiene el golpe? ¿Quién defiende mejor? ¿Quién resta mejor? Y Carlitos tuvo que restar, vamos, ya hizo, metió unos restos increíbles. Y Djokovic es uno de los mejores restadores. No se quedó corto. Y eso le obligó a sacar muy bien. Y Alcaraz coge el guante y coge el reto y lo hace. En el momento en que él se ve que lo hace, porque claro, una cosa es pensarlo, voy a hacerlo, otra cosa es hacerlo. En el momento en que él lo hace, ya la confianza va creciendo. La confianza en esa posibilidad con la que ya confían que pueden tener y que tienen. No sé, a mí ese matiz me parece importante, porque yo creo que es la confianza... Sí, sí, es fundamental. En ese par, claro, porque Carlitos claro que sabe que tiene una opción real y de hecho la usó, pero tiene que hacer las cosas que sabe que tiene que hacer para ganar a Djokovic. Y manejar la psicología del partido, porque cada partido tiene su momentum y su psicología, donde se miden fuerzas. Ostras, el juego de 27 minutos... Ahí estaba... Es como un combate de boxeo. Ese tuvo consecuencias para Djokovic. Y luego, y claro, consecuencias físicas, consecuencias mentales, que luego se fueron reflejadas en el tiebreak. Y el tiebreak fue definitivo, porque si el tiebreak se le llega a llevar Djokovic, ya, aunque para mí Carlitos sigue creyendo en su posibilidad real de ganar, ostras, ya se le hace muy costa arriba. Claro, tiene que ganar 13 seguidos. Contra un Djokovic que emocionalmente y mentalmente se ha subido, porque ellos juegan con eso. O sea, saben que su rival tiene un subidón. Entonces, claro, un Djokovic subidito... Está claro. Claro, luego ellos piensan, bueno, a lo mejor, claro, luego ellos como conocen, y los que vemos el tenis tanto, pues también lo sabemos, pero ellos, pues que cuando uno va a sacar para cerrar el partido puede pasar algo. Pero claro, Alcaraz dijo, no conmigo, seguro que no. En cuanto a la madurez de Alcaraz, a mí lo que me da una pauta, y me parece sorprendente, es lo poco que le afectan las tretas estas que utiliza Djokovic. Djokovic, exacto. Él es completamente impermeable a todo eso. Sí. Cuando hay otros que se molestan, que se sienten incómodos, basta que sepan que le están tratando de provocar para que muerdan ese anzuelo y se sientan provocados, ¿no? Pero yo creo que Alcaraz es que pasa olímpicamente. Es transparente esas actividades. Exacto. Sí, yo creo que es un chico bastante centrado, él equilibrado. Tiene un equipo y un círculo social de su equipo y su familia también muy equilibrado y muy centrado. Todos, como dice, vamos, esto lo dijo Juan Carlos Ferrero, y le decía Juan Carlos Alcaraz, anda, que estaban, escuché, porque a mí me gusta mucho luego escuchar las cosas post-partido, ¿no? Y estaban vistiéndoles para ir a la cena de gala de Wimbledon, de la ceremonia de, bueno, cuando se visten y las hacen las fotos famosas a los ganadores. Entonces, les estaban haciendo trajes, bueno, les estaban acoplando trajes, le hicieron una entrevista a Juan Carlos Ferrero, lo escuché en la radio, algo, por ahí encontré yo en YouTube, no sé, algo encontré yo por ahí investigando. Y el caso es que él lo dijo así, porque le decían, pero oye, no me acuerdo la pregunta, pero era un poco, ¿cómo maneja, o sea, cómo hacéis para que sea un chico tan normal, no, tan con los pies en la tierra, tan que es un poco, también lo que nos ha sorprendido de Rafael Nadal tantísimos años, es que es súper centrado, súper equilibrado, súper normal, no se le ve que se le va la pinza. Y entonces ahí Juan Carlos Ferrero dijo, es que, bueno, tiene un equipo muy humano, todos muy normales, con los pies en la tierra y eso ayuda, claro, es muy importante. Pero no lo dijo él así como somos los mejores, y mira, sino lo dijo completamente llanamente normal, como un comentario así, pues tenemos un equipo muy humano, tal, todos sabemos nuestro sitio y ya está, y todos somos normales, pues él es normal también. Claro, claro. Algo así, entonces, eso es muy importante, o sea, tener un sistema que para ti funciona, y unos padres muy, porque son, o sea, se les nota, o sea, tienen que manejar muchísimas cosas, y ahora que se ha hecho hiper mega famoso, ostras, el reto es grande, ¿no? Porque pierdes muchísima privacidad, o sea, está muy chulo y es muy divertido estar en el centro, pero es que lo veías, ¿no? Ellos viven en una casa, en este pueblo, ¿cómo se llama? El Palmar, ¿no? En Murcia, yo no sé ni qué, yo no conocía ese pueblo de nada. Ahora ya es como Manacor, porque ¿quién conocía Manacor antes de Rafael Nadal? Absolute nobody, nobody, ¿verdad? Se conoce el planeta entero. Cuando fui a Manacor, o sea, no es feo, pero tampoco es un sitio, así que hay sitios muchísimos más bonitos en Mallorca, ¿no? Manacor no era justo... Yo creo que Manacor es bastante más bonito que el Palmar. Pues imagínate, entonces, pero les ves ahí en una casa súper humilde, vamos, normal, en una casa de... y un montón de gente allí, vecinos, y ellos, gracias, gracias por venir, gracias por venir. Entonces, claro, eso es muy nuevo. Cuando ya tengas eso y no puedas hacer nada sin que tengas a 20.000 personas siguiéndote, ya deja de ser tan divertido. Totalmente. Cuando no tengas absolutamente ninguna privacidad, cuando haces así, mira, Carlitos, y todos, oye, me he puesto una... Ya deja de ser tan divertido. Por eso, Rafa se impermeabilizó y dijo, mi vida privada es mía y yo creo que Carlitos lo va a hacer así porque tiene un equipo... Porque Juan Carlos Ferrero ya ha sido número uno del mundo y ya conoce la situación. No ha sido tan famoso como Carlitos. Está empezando a ser porque está batiendo... O sea, está el mundo. Con él se ha creado un... Porque tiene además un tenis tan alegre, tan dinámico. Él tiene esa sonrisa que es muy difícil ver en jugadores de alta competición con esa sonrisa y se le nota que disfruta. Se está marcando... Pero bueno, Nadal también ha sido así. Nadal, como se casó con la boda en un recinto de muros de no sé cuántos metros, prohibió a todos los invitados traer móviles y hacer fotos con los móviles. No sé si hacer fotos, pero estaba todo prescrito porque no quería absolutamente nada más que las fotos que él iba a dar a la prensa y nada más. O sea, todo súper hipercontrolado. Porque ya no tienes absolutamente ninguna privacidad. Da igual donde estés. No, la fama es muy dura. Es muy dura. O sea, es muy bonita porque quiere decir que has conseguido grandes cosas y que inspiras a mucha gente y la gente te quiere y a Carlitos le gusta porque hay gente... Por ejemplo, Estefi Graf, sinceramente, a Estefi Graf la fama no le gustaba. De hecho, cuando se retiró nadie ha vuelto casi a saber nada de ella. Se casó con Andrea Agassi que podrían ser la pareja más mediática y más glamurosa del circuito tenístico y los dos se han metido en una especie de encierro americano. Han hecho su fundación ni más nada. Han hecho un par de partidos de exhibición y poquito más. O sea, y además, después del escándalo de su padre metido en la cárcel por malversación de impuestos en Alemania, ella dijo hasta aquí. Yo muy lejos. A la otra parte del mundo. Alemania, Germany, muy lejos. Lejos, lejos. Right back. O sea, que todo tiene su lectura, ¿no? Y ves como... Por ejemplo, algo que me sorprende, bueno, sinceramente, hay personas que no se han retirado del tenis así oficialmente. También. Cómo se retira uno. Ya de pronto, bueno, sí, Serena William tuvo su despedida en el US Open, pero para mí fue muy discreta la de Roger Federer tuvo más bombo y más... O sea, Serena Williams ha sido una de las mejores jugadoras de la historia del tenis. Sí, sí. Muy discreta. Muy discreta también. Ahí muy... Aunque ella le va también el... Le va a la marcha de estar famosa y... Pero bueno, intenta tener un perfil bajo. Pero Carlitos le... O sea, a él sí le gusta, no le disgusta cuando en Madrid le gusta ir a los fans, le gusta, lo observa y lo hace. O sea, él cumple muy bien. Así que esa parte también es importante. La otra la otra cosa a comentar es el de el de el de chicas, ¿no? El de el final de von Javert. Javert Javert es la tercera final que pierde y Javert tiene un juego para ganarle a la... No me acuerdo ahora el nombre de la contracante. Bondusoba, ¿no? Era Bondusoba. Bondusoba, sí. Tiene juego para ganarle. Pero Bondusoba hizo una... un partido muy sólido. Muy conservador, muy de pasar bolas y de... Y de aguantarle todo lo que podía a Javert y ponerla nerviosa a llevarla a un punto de dudar de sí misma. Yo eso le llamo dudar de sí mismo porque si no nos explica cómo cómo puede perder ese partido. Vale, yo la... Me parece que lo dije el pasado martes porque yo también pensé, digo ¿cómo puede ser que esta chica haya hecho una semifinal tan buena contra... Es que tiene un juego completísimo. Y sí, juega y tiene esa virtud como a Carlitos Alcaraz que tienen un juego muy intuitivo muy... de muchas genialidades tiene una mano prodigiosa pero claro yo creo que esta chica o sea la victoria no era solamente que Javert gana Wimbledon una chica prodigiosa porque esa parte personal yo creo que la tiene dominada yo creo que era por lo que significaba ella siendo una mujer árabe del continente africano hubiese sido un hito histórico o sea algo no hecho nunca por nadie antes entonces de ahí yo creo que tiene que romper más barreras que van más allá de su persona y eso yo creo que al final si tú empiezas a escarbar en nivel yo creo que en ella es consciente pero muchas veces tú tienes tus temas personales pero también tienes temas generacionales temas históricos que tú puedes romper entonces eso para mí vamos a mí me encantaría poder poder hablar con la psicóloga con ella investigar si yo con mi hipótesis tengo razón pero lo sé por mucho trabajo que ya sabes que soy una apasionada del desarrollo personal y por muchas he hecho muchísimas cosas en Alemania también desde coaching hasta ¿cómo se llama? en alemán se llaman Ausstellungen que son no me sale la palabra en español esto no me sale ahora la palabra cuando pones figuras o ay no me sale bueno constelaciones familiares o constelaciones que te pones en un punto y luego dices a ver con la pregunta que tengo y el tema que tengo que personas están relacionadas casi siempre son padres familia y luego a lo mejor otras personas también he hecho muchas entonces ahí salen temas también generacionales históricos que puede ser que te estén frenando en poder dar un paso más allá y yo tengo la sensación porque me sorprendió mucho la diferencia de jugadora vale que es una final pero además ella lo dijo soy una nueva jugadora la jugadora que yo era antes no hubiese podido nunca llegar a la final yo tengo la sensación de que sin ser consciente de decir ella oh pero esas cosas al final es mi análisis vale que es discutible pero como me sorprende porque manejó también a nivel mental emocional el ganar a Zabalenka que Zabalenka está en un buen momento y es una jugadora muy potente y muy poderosa en la pista y ganarla y luego tiene el trabajo con su psicóloga que les va bien que se ha puesto era su segunda final de Wimbledon o sea que no era una cosa que se llega por primera vez y a lo mejor no, era la segunda vez y contra una jugadora que sobre el papel podía ganar no tenía o sea las rivales más complicadas ya las había ganado antes efectivamente o sea tenía una final bastante digerible creo que es cierto al final te vas montando una mochila o se te va llenando una mochila con cosas que no son que meten mucha presión la de ser la africana que puede ganar Wimbledon pues no cabe duda de que tiene que pensarle yo creo que si ella lo hubiese hecho si hubiese sido europea yo creo que lo hubiese ganado yo creo que tiene que ver algo de batir o sea se hubiese montado un revuelo o sea es una y demás o sea serviría sería un icono para muchas mujeres árabes que están luchando por su libertad y por ser independientes o sea representaba mucho más que ganar un partido en el mundo árabe ¿vale? que en el mundo occidental por eso yo tengo la hipótesis de que si hubiese sido una chica occidental con el talento que tiene esa final la hubiese ganado pero todo eso al final que quieras que no si pesa más consciente o menos consciente de ello pero pesa como le ha pesado como le ha pesado a Naomi Osaka y a ¿cómo se llama? y esta chica porque los mercados asiáticos también son potentes o sea son gente súper multimillonaria el mercado asiático es ¿no? bueno tú conoces más asia que yo pero pues ¿quién era? ¿quién fue la otra número uno? ¿de qué país era? pero esta tenía los pies un poquito más en la tierra ¿de China? ¿no? Nali esa Nali con su marido ¿no? que ganó Roland Garros y era de chica completamente normal ¿no? pero y era vamos causaba furor tenía el mercado asiático completamente dominado eran muchísimos patrocinios todo y Naomi Osaka lo mismo lo que pasa es que Naomi Osaka pues igual que Coco Goff o sea Coco Goff empezó entró al circuito diciendo todos va a ser como el caraz así el fenómeno y se ha quedado ahí un poquito ahí o sea es muy buena está haciendo grandes resultados pero no está haciendo ningún cohete de estos que no rompe moldes no rompe claro está ahí yo cuando la vi en Madrid la vi bastante incómoda en general con entonces tienen distintos procesos cada uno personal puede ser yo la vi incómoda entrenando con su padre la sentí que parece una chica cuando habla tan madura hace unas reflexiones tan tan como tan filosóficas a veces dices esta niña tiene 18 que tiene no es muy tiene que tiene 18 no ahora no sé si tiene 18 todavía pero vamos por ahí está pero muy joven y antes hablaba con 17 y decías pero esta niña que cosas está diciendo como tan elaboradas tan y y luego pues eso porque en Wilmer tampoco porque se dio a conocer en Wilmer hace dos años o así causó furor con 16 15 creo incluso 15 imagínate entonces claro estos procesos son muy complicados porque hay relaciones personales para las chicas más complicado porque tienen relaciones más dependientes con los padres porque los padres son más protectores por ser chicas por ser más más vulnerables los chicos andan más sueltos son menos dependientes emocionales etcétera 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 hay un montón de factores y son y son procesos que hacen por ejemplo el William también lo vimos salieron de de la de su padre empezando por la separación de sus padres y luego yendo ya cada uno con sus coaches y Serena terminó con Moratoglio ¿no? y hay chicas que no que tienen su equipo como por ejemplo ya ver es más autónoma en ese sentido ella personal yo la veo bastante personalmente bastante clara pero luego viene lo que tiene detrás lo que representa ella o lo que puede representar para un tipo de personas y de mundo la verdad es que hay una diferencia entre la imagen que te da ya ver jugando en pista a la imagen que te da cuando es entrevistada o cuando está en Petit Comité cuando es entrevistada o esto pues es una chica encantadora ¿no? y cuando la ves jugando es dura como la piedra sí es muy competitiva y muy y muy genial yo la he visto con una jugadora sí que tiene muchas genialidades mucho toque ¿no? sí, sí 30 golpes uno detrás de otro sí, sí, sí eso también lo tiene Alcaraz que además los locutores lo decían bueno a él se lo permitimos que haga que él tiene él tiene todo nuestro consentimiento de que haga de verdad no ha dejado ahora ¿por qué? además no le sale y le da igual dice la siguiente vez que me dé que tengo que hacer una dejada vuelvo a hacer exacto sí, sí la siguiente vez es una situación mucho más peligrosa y la repite es un tipo que no tiene miedo eso sí que te lo puedo garantizar no, no, no lo tiene no lo tiene hay gente que no tiene miedo que tiene menos miedos y eso es una confianza férrea porque en el fondo en el fondo en el fondo las personas que no tienen tanto miedo son personas que saben o tienen esa intuición de que van a saber manejar cualquier situación y que confían en la vida que saben que la vida nunca se va a poner tan en contra de ellos como para perjudicarles gravemente y son más arriesgados no sé si para el tenis eso cubica porque yo me construí una persona con muy poco miedo muy arriesgado y sin embargo mi talón de Aquiles es ese yo estoy siempre esperando que las agujas del reloj me hagan la hora cuando tengo una situación apurada y trato de hacer un golpe ganador pero claro las agujas del reloj no hacen la ola siguen tic-tac tic-tac siguen igual sí sí y es porque yo la fallo bueno a lo mejor hay otra serie de convicciones yo tengo por ejemplo yo me he dado cuenta hasta que he empezado bueno no es que estoy haciendo mucho pero tengo que empezar así ahora a jugar un poco más me he dado cuenta de que yo tenía muchísimas convicciones limitantes he conocido una chica en mi club que es la bueno una señora que dice es muy buena de verdad que o sea yo no tengo o sea me pone la bola donde tiene tú la ves jugar tiene un control de bola es una señora mayor ya de 50 bueno mayor quiere decir o sea ya no es que sea una chica pero yo la dije yo toda la vida estaba pensando cuando he empezado a jugar el tenis con 18 yo no puedo nunca jugar bien 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 o sea hay una diferencia entre los que empiezan pequeñitos tienen golpes naturales y los que empezamos ya con 18 que tampoco pero ya con 18 ya con 18 ya un jugador pues es como el carajo ya si eres bueno estás ahí en lo más alto toda la vida he pensado eso y hablo con esta señora y me dice no yo he empezado a los 22 digo ¿cómo? pues se está ganando torneos o sea quiero decir y a buen nivel o sea de veteranos y gana gente interesante y digo ostras y yo digo pues si tenía una limitante claro lo que pasa es que yo tuve una época que si me empeñé y claro pues con 18 cuando estaba en la universidad tenía más tiempo estaba ahí siempre entrenando jugando con la pared me hice entrenadora de tenis jugaba en un club cuando ya me fui a hacer el doctorado en un club en Alemania empecé a competir ahí cogí muchísimas tablas pero bueno yo decía pues hasta aquí o sea más no hay ya he llegado a la regional liga alemana que es la segunda liga más alta después de la Bundesliga en más 30 pues ya ya es mi techo y ahora digo ah bueno bueno digo que pero digo oye pues ahora a ver que no sé pues se puede seguir compitiendo y si ve a esta señora que pone tanto empeño y esta pues entonces que hay que yo creo que hay en nuestro mundo amateur hay limitantes de de cuando has empezado a jugar de si este ha sido antes esto de si mi cuerpo de si mis lesiones de si mi yo creo que tenemos más limitantes o sea o nos limitamos nosotros más mentalmente nos limitamos nosotros más yo creo exacto que es cierto que una persona que ha jugado toda la vida que ha jugado a nivel casi profesional que ha sido entrenador etcétera esos son los que los 80 él toca la bola distinto de como la tocas tú exacto la pone donde quiere claro ese control y eso no te lo va a quitar nadie pero bueno es que yo te digo que esta señora me tiene impactada porque porque digo pues mira empezando incluso más mayor que yo dije o sea hace mi 18 me parecía ya súper vieja y ella me tampoco digo y ella empieza más tarde más tarde de los 20 y juega así de bien o sea tiene una capacidad de aprendizaje y de o sea la ha tenido que currar es evidentemente ella juega mucho al tenis la encanta y luego pues cada uno tiene su igual que los tenistas profesionales hay algunos que no se lesionan casi nada y menos y otros que están más lesionados o sea por ejemplo yo yo juego con un señor bueno es un señor alemán no sé que tiene este tiene 70 y pico es el de cartón piedra está todo el día metido en la pista de tenis yo juego tres días seguidos al tenis y ya me empezó a doler el hombro y eso que yo estoy entrenada pero yo ya mi cuerpo no y te digo y tú cómo lo haces no yo no a mí no me duele nada digo o me está mintiendo eso yo creo que es que ha acostumbrado al cuerpo a ese ritmo porque yo juego de 8 a 10 horas semanales y de lunes a viernes y juego individual y juego dobles y entreno y juego con la máquina algo de todo o sea que tú eres de cartón piedra también yo me deprimo con vosotros nunca al principio cuando volví a jugar yo me pasé 15 años que solo tenía trabajo y solo decía era work o holismo en estado puro pero cuando me jubilé dije ahora esta es la mía y ahora tenis puro estuve un año entrenándome en el gimnasio antes de jubilarme y luego ya volví a empezar pero pagué un peaje pagué un peaje porque tuve lesiones tuve alguna lesión pero una vez pasadas esas lesiones y entendiendo bien cómo evitar lesiones que es que muscules bien que hagas las articulaciones son si tienes lesiones son en general consecuencia de tu falta de musculación porque entonces el músculo no responde bien y le le cede a la a la articulación todo el trabajo que tiene que hacer él ¿no? y bueno cosas de esas flexibilidades estiramientos todas esas cosas pues una vez que tú haces unas rutinas que te permiten pues yo seré muy malo jugando al tenis pero yo juego todos los días pues o sea yo físicamente o sea lo noto mucho o sea no es que esté tirada pero mi cuerpo se cansa y luego noto yo tengo aquí bueno será seguramente porque hay alguna como dices tú algún desequilibrio algún músculo que no va pero yo enseguida lo noto lo noto lo noto bastante y por eso admiro yo digo porque esto la gente que juega todos los días bueno pues por eso son yo digo pues que hay muchas creencias ahora te escucho a ti y digo ah pues entonces nada más que me tengo que enterar de esto de esto de esto y a lo mejor no me pasa tanto ¿no? pero yo creo que pero yo creo que una vez pasado jugué tres horas y fueron tres horas individuales y el viernes jugué una hora individual y dos horas de dobles con el calor que haces sí pero por la mañana temprano ¿no? o cuando bueno termino a las doce doce y media y el otro día entrené de once a doce y media a las doce estaba ya o sea todo mi dress era agua pura yo ya estaba chorreando y la señora estaba tan campante yo porque yo sudo muchísimo ya estaba allá que no podía con mi alma y digo dice estás muy cansada digo no que tiene un calor y me dice bueno voy a preguntar si puedo entrenar digo no si tú preguntas lo que tú quieras y me dice no, no puedo digo bueno pues hacemos puntos porque claro cuando peloteamos como yo mantengo la bola ella también estas son rallies de que yo ya estaba con la lengua aquí abajo lo que veo dos bolas y fallos o sea que eran pim, popom, pa, pim, popom hacemos cruzados paralelos y plim, blam, blam y la intensidad es buena y ya estaba o sea llegué chorreando yo era un charco un charco de sudor ahora me bebí dos litros de agua así tal cual por eso estoy así tan quemada yo dije me llama a las once la número uno del club digo las once que tarde pero bueno venga si me llama y me pregunta yo voy a las once que sea lo que Dios quiera me llama a mí el número uno del club yo encantado de la vida que sea lo que Dios quiera claro que sí yo hago patria vamos a las once me llevé 400 mil litros de agua y a la a la las doce estaba que no podía con mi alma bueno bueno pues más preguntas gracias Fernando hay más preguntas no nos hemos ido de Wimbledon aquí al club al club este desde luego en Alemania hay una cosa que se llama Stammtisch Stammtisch es o sea Tisch es mesa y Stamm es como la como la mesa es como la Stamm es que significa Stamm Stamm es como la base o sea un Stammtisch es la base es la célula nuclear o sea como el núcleo o sea Stammtisch es una mesa fija en la que la gente se reúne siempre un día a la misma hora ya y están charlando entonces un Stammtisch es una es como una cita nuclear fija y esto es como un Stammtisch es como de los de los amateur aquí los veteranos hablando de Wimblendor y del club y como sudo y que si me lesiona no está bien también no solamente que Carlitos Alcaraz es el importante nosotros también contamos que somos los que les financiamos además exacto exacto así que también queremos hablar de nuestros sudores y nuestra lesión Rosy se ríe bueno hay alguna pregunta más o algún personal o de Wimblendor Emily tú que estás ahí calladita ni siquiera te vemos una vez estuvimos Emily y yo solas y quieres encender la cámara para que te veamos no funciona ah que no funciona bueno pero eres la mamá o eres la hija la hija ah ok Emily cuéntanos no no tengo pregunta ¿cómo vas en los torneos ¿vas bien? muy bien sí gracias ¿qué estás jugando ahora? mucho UTR y qué UTR tienes un 4 ok y a cuál quieres llegar 8, 9, 10 por ahí wow o sea que todavía te queda recorrido ¿no? sí ok porque ¿quieres una beca o qué es lo que quieres conseguir? sí una beca ajá ¿y cuál es el UTR recomendado? 8 o 9 8 o 9 ok bueno bueno y no tienes nada nada mental nada que comentar no ¿y de Wimbledon algo? no no todo bien ¿viste los partidos? ¿qué? que si viste los partidos de Wimbledon sí yo lo vi los dos los dos la final las dos sí ¿y cuál te gustó? me gustó más el de los hombres el de los hombres sí ¿te gustó Carlitos o qué? sí ok dime ¿cuántos años tienes tú Emily? 15 15 ok bueno yo si tuviese 15 me enamoraría también de Carlitos bueno yo no sé ¿a ti te gusta Carlitos? no no así ¿no es tu tipo? no ¿pero quién es tu tipo? ¿Taylor Fritz? no Malcolm o Casper Root a Casper Root ¿y el Holga Root ¿no te gusta? ¿quién? ¿el Holga Root? no a Casper pues Holga Root es mucho más guapo que Casper Root ¿eh? sí sí no sí 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 no yo estoy con Casper ¿tú también es de Casper? el problema de Root el problema de Root era guapo pero es de un mal educado que asustó sí no eso sí es cierto pero yo cuando le vi en Madrid la primera vez que no sabía nada ¿vale? yo era una hoja blanca así y vi a ese chico y dije ostras pero este chico ¿quién es? claro es que es danés que los escandinavos son muy guapos bastante guapos en general ¿o no? bueno los italianos también y los españoles también tienen fama pero bueno más las españolas ¿o no? ahora vamos a hablar de clichés bueno lo dejamos ahí entonces tú tú Casper Root ¿no? sí bueno Casper Root es un claro él es noruego también es guapo sí es noruego sí él es muy polite muy educado ¿no? es un caballero eso sí un poco así como Max Villander da gusto verlo jugar da gusto verlo jugar en su juego y en su comportamiento sí la verdad es que sí bueno pero de Carlitos tampoco nos podemos quejar es bastante educado también ¿no? es muy educado el gesto que tuvo de estar con los calambres y que cualquiera se hubiera retirado y no se hubiera podido decir nada y seguir hasta el final sabiendo que perdía que perdía seguro es un gesto increíble vamos sí para el público ¿no? para decir pues no les voy a chafar han pagado un montón de dinero para estar aquí ahora ya tienes suficiente con que yo esté acalambrado pues ahora sí se hace responsable es un chico muy maduro muy maduro asombrosamente maduro para su edad muy bien bueno Emily ya te hemos sacado el amor del tenis que yo soy muy cotilla ¿eh? soy peligrosa me pongo a preguntar y no paro ¿pero tienes novio o no? no no ah bueno todavía Casper Ruth tiene opciones contigo solamente tienes que subir el UTR y a ver qué pasa bueno ¿y estás con el colegio? no de vacaciones ahora me imagino ¿no? sí de vacaciones de vacaciones ¿hasta cuándo? agosto ¿hasta mediados de agosto? sí ah sí la mayoría de la gente empieza por lo menos también en Alemania empiezan a a mediados de agosto aquí empezamos si empezamos el colegio a mediados de agosto es que no sobreviviríamos porque hace un calor en España en agosto olvídate la gente aquí empezamos a mediados de septiembre pero claro yo cuando iba estaba en Alemania yo me acuerdo yo estaba en shock total yo venía de vacaciones de España a finales de agosto que todavía es verano 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 me iba a Alemania y ya estaba ahora ya menos ¿vale? porque ya está cambiando pero cuando iba hace 35 años o sea ya estaba aquí empezando a ser otoño a finales de agosto principios de septiembre y yo desesperada digo aquí se están poniendo las hojas marrones no me lo puedo creer porque yo era hasta mediados de septiembre verano incluso nosotros en la universidad empezábamos a principios de octubre y a veces cuando empezábamos la universidad hacía calor todavía íbamos con calorcito con manga corta y entre vestidos de verano y allí era ya riguroso otoño en octubre olvídate muchas cosas yo al principio lo pasaba muy mal decía ¿dónde está el sol? ¿dónde está aquí el verano? ¿por qué ya estamos en otoño? y claro el colegio y el empiezan en agosto también pero ellos un poquito antes mediados principios exacto las vacaciones son más bien junio-julio bueno pues me he enrollado con todos los temas posibles no hablar hablo no os podéis quejar a todos le saco cuerda eso mira así que tengo ese don cada uno tiene su don ¿verdad? desde luego no sé si tendría problemas de hablar con el rey pero el comentario del carajo muy simpático ¿verdad? ahí en la me ha venido a ver dos veces las dos veces se ha ganado así que tienes que tiene que venir más veces en la entrega de no en la de pero los reyes están acostumbrados a las cosas ¿eh? que los reyes están acostumbrados a las cosas no sí pero fue tan espontáneo se salen las imágenes del rey partido de risa ¿no? claro un comentario así muy educado muy pero fue así cariñoso entre cariñoso amable espontáneo no fue muy tuvo un gesto y muy y el rey partido de risa muy bien pues entonces los reyes en España son menos distantes que los la alta aristocracia en el Reino Unido sí sí Kate Middleton es un poquito más normal más cercana pero yo creo que ahora Rey Carlos tan cercano cercano yo no creo que es no en absoluto en absoluto o sea él es en absoluto cuidadín cuidadín que aquí estoy yo y ahí estás tú seguro que es muy amable es muy educado todo pero no pero hay hay un abismo de distancia cada uno en su sitio sí y los demás bueno nuestro rey actual rey no es tan campechano como su padre ¿no? ya pero no es más cercano sí más cercano evidentemente muy bien también ¿sabes? yo estaba hablando que eso es un barniz yo estaba hablando con el rey con el padre del actual rey en alguna recepción y son muy majos muy campechanos y tal pero te das cuenta de que eso es un gorro que se ponen para la recepción y tal pero luego cada uno en su sitio no traspasas ni un milímetro ya claro la tapa que tienen ahí para para campechanear no claro de hecho bueno yo me di cuenta cuando Carlos Alcárez se dirigió al rey le llamó Felipe pero en principio tienes que llamarle su alteza real ya solamente con eso pero bueno era el mundo deportivo eso como en Alemania por ejemplo el sí es muy obligatorio entonces pero en el mundo del deporte si te dice bueno podemos tutearnos pero si no es mano y ahí da nada de besos hay mano y aquí en España los dos besos o en Latinoamérica no sé si creo que es un beso no sé si se uno sí aquí son dos pero allí de besos nada allí la mano guten tag y ala pero me da la impresión de que los besos a partir de una línea en Europa para arriba no se dan a mí no se me ocurre cuando me presentan a una holandesa darle un par de besos no por eso como cuando me presentan a una japonesa jamás en la vida imagínate no claro imagínate se quedan se quedan ¿qué señales se mandó a este señor? es un asalto completo un asalto casi una violación imagínate ellos que son sí ellos te tocan no no es ahí ya claro no son tanto pero sí que no lo de los besos hombre en Alemania entre amigos sí sí entre amigos entre amigos sí pero luego luego en el trabajo y además en el trabajo todos eran por su señora tal señor tal señora tal o sea luego si había más confianza claro te decías por el nombre pero pero en reuniones y todo señor o sea todo muy usted más protocolarios y los latinos en general son muchísimo más protocolarios que los españoles nosotros somos viva la pandereta nuestra forma de comunicar y todo de palabrotas de mal hablados de la gente en latinoamérica habla súper educada súper correcta y son muchísimo más educados muchísimo más educados que nosotros en España en la forma de hablar demasiado a veces campechanos ¿no? como los argentinos también bueno Álvaro viene al final de la reunión se nos une Álvaro pero bueno ya vamos a terminar muy bien pues bueno he disfrutado mucho de gracias por por ah bueno hay decir ahora que no se me olvide las primeras dos semanas de agosto estoy de vacaciones o sea que el siguiente martes con Maite es creo que el día 15 no espérate cuando en agosto el día 15 exacto 15 de agosto el martes 15 de agosto que es fiesta ¿es fiesta? ¿qué es? pues la virgen de agosto ¿es fiesta en toda España? en toda España ah entonces empezamos el 22 esto se arreglar rápidamente entonces claro no me había enterado yo es que ando muy despistada con las fiestas españolas todavía no me no me ubico yo pues entonces empezamos el día 22 muy bien el 22 de agosto que espero que haga menos calor aunque ahora aquí no hace tanto calor menos mal agosto ya está vencido cuando entramos en agosto ya la cosa se pone más las noches un poco más cortas y entonces el refresco que ocurre en la noche pues hace que la temperatura se encuentre en la tierra menos caliente o sea en junio segunda mitad de junio primera mitad de julio la tierra está caliente por la mañana porque no ha refrescado por la noche o sea pero aquí aquí en la costa del sol el mes de agosto es horrible el mes de julio es más llevadero y el mes de septiembre también pero agosto aquí en la costa del sol aquí donde estoy yo para empezar el agua llena de medusas hay muchas nieblas o sea está fatal aquí todo el mundo viene en agosto pero es el peor mes de todo realmente yo no viajo nunca en agosto imagínate aquí ahora no el mes de julio está siempre mejor hay gente pero está mejor son el agua en agosto el año pasado estaba como una sopa y eso que estamos cerca del estrecho y la piscina ya es un ya o sea un hervidero o sea la piscina te metes y es como una especie de jacuzzi caliente una sopa total y es como claro en Madrid ahí el agua está más fresquita en la piscina estaba siempre fría el agua bueno pues nada no me enrollo porque hoy tengo la lengua bien bien suelta voy a estar hablando de la piscina de Madrid tres horas bueno chicos ¿cómo se llama tu perro? Alvin 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 se llamaba Calvin pero ahora es Alvin Alvin ah que rosa es es un es Pudel ah Pudel sí pero está muy pelón pero es un caniche no sí es un caniche sí pero por el calor está muy pelón ok bueno sí está raro está ya con calor sí muy bien mucho calor también tenéis ahí ¿no? en México bueno pues nada un abrazo a todos Emily Rosy Fernando muchísimas gracias por compartir este martes con Maite conmigo con Maite y felices vacaciones para los que vayáis a tener vacaciones y nos vemos el 22 de agosto de acuerdo con fuerzas renovadas gracias que nos vaya muy bien chao bye mucho éxito Emily en los torneos gracias chao conmigo 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 Gracias.